Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior, informó que siete profesores han sido cesados luego de denuncias presentadas por acoso. Tras el exhorto que realizó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres al Estado de Morelos y otras entidades para implementar protocolos ante casos de abuso sexual y violencia, el director general de Educación Media Superior Irán Mina aseguró que, tanto en las escuelas públicas como privadas, se deberán poner en práctica los protocolos que sean necesarios para que este tipo de situaciones no sucedan de nuevo en ninguno de los dos subsistemas, ni en las instituciones educativas. Pero también nos interesa prevenir, por lo que buscamos las capacitaciones que expertos imparten conferencias o pláticas y los jóvenes que puedan sentirse seguros dentro de los planteles educativos. Los docentes también deberán recibir estas pláticas, pero lo que más nos interesa en este momento son las estudiantes, hay que darles la confianza para que se sientan seguras y denunciar cualquier situación que estén viviendo, declaró. Hasta ahora se han presentado varios casos en CETIS, CETIS y otras instituciones, podría ser hasta 12 casos a las cuales se les está dando seguimiento. Pidió a los estudiantes y padres de familia que en caso de contar con los elementos suficientes acudan a las instancias correspondientes para que puedan actuar en contra de los presuntos responsables. Detalló que, hasta ahora, son siete los profesores que han sido separados de sus clases tras estar relacionados con algún caso de abuso o violencia. El llamado a los padres de familia a la población es que, junto con los estudiantes que hayan sido afectados por algún tema de acoso o violencia, por mínimo que sea que se acerquen a las autoridades educativas para investigar y, de ser necesario, presentar las denuncias correspondientes, declaró. La mayoría de los casos que se han presentado son por acoso sexual y maltrato. Por su parte, el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, aseguró que a los directivos de cada uno de los subsistemas de nivel medio superior, que en caso de que haya alguna denuncia, se atienda de inmediato. Tan solo en el último caso, dos profesores fueron suspendidos en los que se realizan las investigaciones.